La verdad que para nosotros es una gran satisfacción poder hoy estar inaugurando, habilitando un nuevo atractivo en este hermoso lugar que tenemos, nuestro mayor pumol verde, el paseo parque de la ciudad. Y tenemos la satisfacción de poder llevarlo adelante en nuestra gestión. Pero esto es una idea que ya venía desde hace muchos años atrás y que lamentablemente por una cosa o por otra nunca se pudo concretar. Hace más de 20 años, quien era el intendente por aquel momento, el ingeniero Jorge Plasenzotti, en las charlas familiares recordábamos el viaje que hizo a Buenos Aires para poder ver un carrusel y tratar de emplazar uno similar aquí en nuestra ciudad. Era un carrusel que estaba ya con algo de uso y no estaba tal vez en las condiciones que en aquel momento se necesitaba para poder instalarlo. Pasaron muchos años en el medio y hoy podemos, con la satisfacción de poder decir, acá está, acá tenemos el carrusel, un sueño hecho realidad para quien fue en aquel momento intendente, el ingeniero Plasenzotti, y un sueño para nosotros que pudimos concretarlo. Gracias a Dios estamos permanentemente llevando adelante distintas obras, distintos hechos, distintas acciones de todo tipo, desde una habilitación de una cuadra pavimentada hasta la inauguración de viviendas, hasta ayudas y apoyos a distintas instituciones, pero hay algo que esta obra, este hecho, este carrusel nos llena el corazón por sobremanera. Podemos hacer muchas acciones, pero esta sin duda, permítanme decir, que es una de las acciones y uno de los momentos más felices y más alegres que estamos llevando adelante en nuestra gestión, porque ver tanta familia, tantos chicos, la mayoría de estos chicos, tal vez nunca han visto un carrusel de cerca, otros no han podido subirse nunca, seguramente por distintas charlas hay personas que ya tienen más de 50 años que hace tanto tiempo que no ven un carrusel aquí en nuestra ciudad de San Carlos Centro y hoy, gracias a Dios, estamos aquí presentándolo, ofreciendo a la comunidad con acceso libre y gratuito para todos. Eso es algo que hay que destacar, que es importante, todos quienes vengan a este lugar van a poder disfrutar de este espacio de manera libre, gratuita, con los cuidados del caso, obviamente. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto pueda mantenerse y perdurar mucho más allá en el tiempo. Así que la verdad que es una satisfacción muy enorme la que estamos viviendo. Anoche, justamente, en las últimas recorridas que estamos haciendo, también, un dato de color, nos cruzamos con un caminante bastante asiduo a este lugar, que en este momento no lo estoy viendo, seguramente debe estar caminando, pero justamente anoche hablábamos de la posibilidad de poder instalar otro juego, tal vez atractivo, y otro juego característico de hace muchos años, que tal vez los más jóvenes no los conozcan, pero aquellos que peinan un poco de canas lo van a recordar, que es el juego del sapo. Gracias a Dios, estamos empezando con las averiguaciones para poder instalar un juego del sapo aquí en nuestra ciudad, muy cerca de este lugar, para que quienes peinan algunas canas puedan reeditar algunos juegos que han hecho en aquel momento. Así que me voy a atrever a decir, Beto, que me vas a escuchar o te van a comentar, vamos a tratar de llevar adelante tu propuesta y vas a ser uno de los encargados y el primero en jugar al juego del sapo. Gracias. 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 Gracias.